¿Qué es la Ciencia y Técnica? En el año 2017 y a partir de la cual se convocó primero a un proceso de presentaciones de ideas-proyectos, cabe aclarar que esta decisión política fue acompañada de un presupuesto, el presupuesto está dimensionado para atender hasta dos proyectos por unidad académica y cada proyecto con un financiamiento de 80.000 pesos, esto fue decidido el año pasado, en 2017. Hicimos un taller de capacitación en el mes de julio que se logró la participación de más de 160 integrantes de la comunidad universitaria para empezar a entender entre todos cuál es el desafío que estábamos abordando. Así es que se terminó formulando ya esas ideas-proyectas en formulaciones completas, se presentaron 13 proyectos y estamos en una etapa de evaluación final de esos 13 proyectos para proceder luego a su ejecución. PDTS es un tema nuevo para nosotros, para la UNER, pero por suerte fuimos muy bien recibidos por el equipo de evaluación con devoluciones desde la crítica constructiva, que creo que creo que nos permiten como gestión y como integrantes del proyecto nos van a permitir mejorar, ir conociendo, preparándonos para próximas convocatorias y esto de trabajar en conjunto con investigación, también desde la extensión, por lo menos yo lo celebro, me parece que nos enriquece a ambos, nos complementa a los extensionistas con algunas cuestiones metodológicas y de rigurosidad que por ahí no tenemos en nuestros perfiles y creo que a los investigadores también le aporta la mirada más social, la conexión con el afuera. Nosotros en particular de Económica trabajamos en los equipos justamente bien mixados entre investigadores y extensionistas y lo cual fue sumamente enriquecedor, o sea lo evaluamos como positivo y a la jornada de evaluación también. Evaluamos un conjunto de proyectos de alta pertinencia, alta relevancia, muy interesantes y muy enfocados en el desarrollo territorial, obviamente de diferentes zonas de la provincia tal cual esta universidad está conformada. Me parece una primera experiencia que no tengo dudas que va a ser muy positiva para el UNER, y bueno, se verán los resultados una vez que dentro del año y medio que se prevé para el desarrollo de estos proyectos estos terminen. Pero auguro un impacto positivo en el territorio. Fue una experiencia interesante compartir con gente que viene de otras universidades, con otras miradas. Me parece que todo esto enriquece las actividades que se lleven adelante en la facultad, en la universidad, así que muy confiado de que los proyectos que se aprobaron hoy sirvan para darle un sarto de calidad a las actividades que llevamos adelante en la UNER. Se han detectado cosas que tenemos que ir ajustando, ¿no? La idea está buena, la idea de tratar de seguir trabajando sobre la integralidad de funciones, me parece que es el camino correcto, pero bueno, hemos visto a lo largo de toda esta jornada que hay algunas cuestiones que tenemos que ir puliendo, pero bueno, como experiencia y como primer paso, me parece que es un paso muy positivo que está dando la universidad. Estamos muy satisfechos. Estos 13 proyectos involucran a 11 municipios, involucran a una veintena de estudiantes, involucran a más de 25 referentes del sector social que participan y articulan con estos proyectos y por supuesto a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos que están haciendo estas formulaciones. Así que, bueno, lo consideramos un proceso de aprendizaje también institucional, por lo tanto esperamos que los evaluadores externos también nos den su mirada de esto y nos den algunas también feedback y referencias para poder mejorar este desafío que es impactar desde la universidad en los problemas de la sociedad y particularmente de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!